En este momento estamos sumando a esa estrategia la de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Veracruz, con dos mil doscientos sesenta y tres elementos y trescientas tres unidades, diez embarcaciones, nueve acuamotos, un bombardier, un blindado y catorce equinos. Además, la Sedena también se suma a este esfuerzo con mil cincuenta elementos y casi cien unidades. La Secretaría de Marina involucra a doscientos sesenta y dos elementos en este operativo, con trece vehículos terrestres, una aeronave de base, un buque oceánico, una patrulla costera, seis embarcaciones, dos ambulancias. La Secretaría de Salud dispone, en las regiones muy asistidas, por turistas, ciento cuarenta y tres elementos, dieciocho ambulancias. Protección civil suma a este esfuerzo cuarenta elementos en veintitrés unidades. Así el gran total, estamos hablando de cuatro mil doscientos ochenta y nueve elementos, con seiscientas cuarenta unidades.